El rendimiento de los dispositivos Android en general siempre se ha visto afectado por aplicaciones ejecutadas en segundo plano y aunque la mayoría de equipos tenemos este botoncito para según cerrar todas las aplicaciones que se están ejecutando aún así hay demasiadas aplicaciones sin cerrar las cuales no nos damos cuenta de su ejecución por eso el día de hoy te traigo esta aplicación la cual te señala absolutamente todas las apps tanto del sistema como las que tú como usuario has instalado y así tener un mejor rendimiento en tu celular la aplicación la puedes encontrar tanto en Play Store o para los dispositivos Huawei que no tienen Play Store también la puedes buscar en Oral Store y pues si la descargas desde Play Store te va a dar una versión con anuncios pero en nuestros canales de Telegram ya subimos la versión Pro sin anuncios aquí ya depende de cuál versión quieras descargar entonces ya que decidas en qué lugar la quieres descargar e instalar vamos a ingresar a la aplicación la cual desde el momento en que entras te va a dar una como tipográfica de el uso de la memoria RAM de tu dispositivo y todas las aplicaciones lanzadas en mi caso son 21 este apartado que dice apps de usuario y apps del sistema quiere decir que tú vas a seleccionar si quieres que te muestre las aplicaciones abiertas de usuario las cuales son todas las aplicaciones que tú has descargado y las aplicaciones del sistema esa yo no te recomendaría mucho porque son aplicaciones que si las cierras probablemente se vaya como que a bugbear tu dispositivo y lo tengas que reiniciar no restaurar reiniciar para que se vuelvan a iniciar esas aplicaciones con sin inicio automático entonces aquí yo te recomiendo que solamente actives las apps de usuario y aquí donde dice lista de excepciones pulsando en el más tú vas a seleccionar todas esas aplicaciones que quieres tener una excepción al momento de cerrarlas con esta aplicación en mi caso pues yo no voy a poner ahorita ninguna para que ustedes vean cómo se hace todo esto y por último hasta abajo se salen las apps lanzadas estas son las aplicaciones que yo tengo ahorita actualmente iniciadas y aunque le puchurre en esta opción de la basurita como te puedes dar cuenta de todas maneras se me siguen ejecutando todas estas aplicaciones y en dado caso de que tú quieras cerrarlas todas de un golpe vas a pulsar en este que es como un play o en dado caso que lo quieras hacer una por una en esta sección que dice apps lanzadas te va a salir el icono, el nombre y en la parte derecha te va a salir como una i y un tachecito y en el tachecito al momento de pulsarlo se te van a ir cerrando las aplicaciones en mi caso como este es el primer uso que le doy a la aplicación la voy a configurar precisamente para eso es este video para enseñarles y lo primero que van a hacer es irse a donde dice mostrar la configuración y ya sea que tú tengas Huawei o algún otro dispositivo lo único que tienes que hacer es buscar el apartado de accesibilidad y encontrar la aplicación de Kill Apps para que la actives y así pueda tener uso de algunos permisos del sistema para poder cerrar las aplicaciones sin ningún problema entonces lo voy a dar en aceptar me voy a regresar me voy a pulsar me vuelve a salir otra configuración que tengo que activar otra vez le van a pulsar en mostrar la configuración activan esta opción que dice dibujar encima de las otras apps se regresan y ahora si ya pueden ir desactivando una por una o en su defecto con el play desactivar todas y voy a desactivar esta aplicación y como puedes notar ya la está cerrando en su defecto en dado caso de que quieran cerrar todas de un golpe simplemente van a pulsar en este como play y como pueden notar poco a poco va a empezar a cerrar todas las aplicaciones que tengan ejecutando en segundo plano aunque no se muestre en la multitarea del dispositivo ya que haya terminado en automático les va a regresar esta sección y aquí donde dice apps lanzadas cada vez que ustedes estén ejecutando alguna aplicación que en automático les va a salir y habiendo hecho esto ustedes solitos se van a dar cuenta como la velocidad de su dispositivo va a empezar a mejorar evidentemente hay que tener en cuenta de que esto va a variar de la velocidad del procesador que ustedes tengan el nivel de aplicaciones que ustedes tengan ejecutándose y evidentemente la memoria RAM con la que cuente su dispositivo espero que este video te haya ayudado y nos vemos en algún otro videito que eso va en un futuro chao